Dos nuevos refuerzos para el plantel de San Martín, la imagen de Matías Baggini y de Nicolás Sanzotre. Baggini, ex Atlético Tucumán, ex Villadalmine, Rosario Central, Colón, proviene de Colombia. Llegó y ya firmó para San Martín por una temporada al igual que Nicolás Sanzotre, proveniente de Tigre. Juega como marcador lateral derecho y es otra de las caras nuevas que presenta. Esta plantilla de la dupla Orsi Gómez que con el correr de la semana seguramente va a ir delineando y configurando su nuevo plantel. Baggini y Sanzotre ya trabajan y firmaron para el Santo.